Creatividad, estilo, mucho profesionalismo, poco de lo que vas a encontrar en este lugar. Sonido, top, fancy. Pantalla de video, audio completamente profesional, iluminación completamente inteligente y computalizada. Y todo para tu diversión, todo para que te pases una verdadera noche con un verdadero equipo. Así es como le damos la bienvenida a toda la gente. Así que, estate muy listo, estate más que preparado. Para muy bien el oído y párate de donde estás porque nos vamos a divertir a partir de este momento. Mundo Virtual presenta al Sonido Top Fancy. Señoras y señores, preparen sus oídos porque la fiesta acaba de dar comienzo. La fiesta acaba de dar comienzo. Directamente de San José, TPNN. Sonido Top Fancy. Un tema de Fren David, el tema de Estoy Loco Por Ti, dice para Alicia Martínez de parte de Gerardo Cruz, también en la colonia Los Hidalgos, muchachos. Así que vamos a complacer rápidamente a nuestros buenos amigos que están bien activos. Así que adelante, muy buena música, esta bonita tarde. El Creador del Ritmo de Grupo Cañaveral. Estoy Loco Por Ti, mujer, y con ansias de no volverte a ver. Estoy Loco Por Ti, mujer, y con ansias de no volverte a ver. Me lo dice mi corazón, que no aguanta estar ya más sin tu amor. Me lo dice mi corazón, que no aguanta estar ya más sin tu amor. En ti encontré el amor que nunca sentí. Cuando regreses, nunca te voy a dejar. El amor que siento por ti, es más grande de lo que yo pensé. A diario solo pienso en ti, que tu linda cara en mi mente está. A diario solo pienso en ti, que tu linda cara en mi mente está. A diario solo pienso en ti, que tu linda cara en mi mente está. A diario solo pienso en ti, que tu linda cara en mi mente está. A diario solo pienso en ti, que tu linda cara en mi mente está. A diario solo pienso en ti, que tu linda cara en mi mente está. Cuando regreses, nunca te voy a dejar. El amor que siento en ti, que tu linda cara en mi mente está. A diario solo pienso en ti, que tu linda cara en mi mente está. Ricardo. Y vamos a escuchar este fondito musical a cargo de Miguel Mateos. dentro de las leyendas del rock en español. Bienvenidos a la magia de la tecnología musical. Ok, bueno, pues vamos a continuar con saludos en lo que escuchamos como fondito musical, el tema de Miguel Mateos. Dice saludos de parte, ah, de parte de su nieta para el abuelito que se llama Cucas Najera, allá en el 27. Disculpen, pero aquí el secretario como que de repente se le va la C con la L. Quiero pensar que es el señor Lucas Najera. Ay, secretario, la vamos a mandar a la nocturna a ver si mejora esa letra para que todos y todos lo podamos entender muy bien. Así que, fondito musical en la cabina. Así que, bueno, pues repito el saludo. Ahora sí, bien escrito y bien dicho, muchachos. Saludos para el señor Lucas Najera, allá en el 27 de parte de su nieta. ¿Cómo se llamará su nieta? ¿No te dijo cómo se llama la nieta? Es necesario que nos digan su nombre. Así que, señor Lucas, ojalá y se la esté pasando muy bien. Déjeme decirle que es de verdad un lujo tenerlo en esa casita, en esa familia donde lo estiman y lo quieren mucho. Así que, señor Lucas, échele bastante sabor a la vida. Disfrute todo si cada uno de los días. Pues vamos a vivir la vida día a día, como siempre decimos en este programa. Así que, señor Lucas, le mandamos un abrazote. Le mandamos todo nuestro cariño, a pesar de que no lo conocemos, pero donde quiera que usted, usted, téngalo por seguro que tiene una gran familia atrás de usted, que lo quiere, que lo estima y que sin lugar a dudas procura para que usted esté sano por muchísimos, muchísimos años más. Así que, adelante, señor Lucas, Nájera, allá en el 27. Un abrazo a la distancia. Y bueno, pues vamos a continuar con música, muchachos. Este es el tema de Amor Tóxico. Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien. Para todos aquellos amigos que tienen un amor tóxico por ahí guardadito. Saludos especiales para toda la gente sonidera que nos esté escuchando a lo lejos, a lo cerca, a través del 103.5 de tu frecuencia modulada. Este amor es tan raro, un día nos peleamos, al otro estamos bien. Un día nos amamos, al otro nos odiamos, esto no va bien. Pero no, es muy cruel, lastimarnos y hacernos doler, así no debe ser, así no debe ser. Más que amor, es una ilusión, maldita costumbre que me atrapo, ya no me haces bien, ya no me haces bien. Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal. Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal. Más que amor, es un día me hace bien, un día me hace bien, un día me hace bien, un día me hace mal. Más que amor, es una ilusión, maldita costumbre que me haces bien, un día me hace mal. Este amor es tan raro, un día nos peleamos, al otro estamos bien. Un día nos amamos, al otro nos odiamos, esto no va bien. Pero no, es muy cruel, lastimarnos y hacernos doler, así no debe ser, así no debe ser. Más que amor, es una ilusión, maldita costumbre que me atrapo, ya no me haces bien, ya no me haces bien. Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal. Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal. Me eleva hasta el cielo, me arrastra como el mar, me hunde hasta el infierno, me vuelve a levantar. Pues ahí estuvo señores, el tema del amor tóxico para todos aquellos que tienen una relación así, ni más ni menos. A veces es mejor poner distancia de por medio muchachos. Así que bueno, vivamos la vida día a día, así como le acabamos de decir al señor Lucas Najera, allá en el 27. Saludos especiales para todos ustedes, fondito musical. Esto es a cargo del Grupo La Unión, Lobo Hombre en París. Ok, tenemos saludos especiales, dice hola. Hola, quiero mandar saludos bien especiales para mis abuelitos, para la señora Reina Najera Villeda y para el señor Vicente Rubio Olguín, de parte de su nieta, que lo quiere muchísimo. Así que nos piden la canción de la cumbia lorana, esa ya la pusimos, pero ahí está el saludo bien especial, lo vamos a repetir con muchísimo gusto. Para la señora Reina Najera Villeda y para el señor Vicente Rubio Olguín, de parte de su nieta, que los quiere mucho. Así que señores, señora Reina, señor Vicente, échenle muchas ganas a la vida. Recuerden que aquí en cabina tienen a su amigo Mundo Virtual para que en el momento en que ustedes quieran, pues nos echan una llamada, nos piden el tema que ustedes quieran escuchar. Con toda confianza y con todo gusto se los vamos a poner, perdón, por el simple hecho de estar ahí en esa bonita familia que los quiere, que los apapacha y que ahora en adelante, si los quería mucho, los va a querer pues bastante más. Así que saludos, repito, para la señora Reina Najera y para el señor Vicente Rubio Olguín. ¡Hey, hey, hey! ¡En cabina! Enhorabuena señores, bienvenidos a la vida, hay que seguir disfrutándola. Este es el tema multi, solicitado, donde quiera que haya un buen evento sonidero. ¡La cumbia del Ecuador! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi pan. Shimai Radio, 103.5 de tu FM. Transmitiendo en vivo y en directo a través del 103.5 y a través de streaming para todo el mundo, Shimai Radio. ¡Suscríbete! ¿La cumbia del Ecuador, el Ecuador, el Ecuador? Ay Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te canté El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Ay Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te canté El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Sí, maestra de conectando el mundo a tus sonidos Ay Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te canté El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Ay Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te canté El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Ok, pues acabamos de escuchar ese tema El tema de la cumbia del Ecuador Bondito Musical en la cabina, hoy Este temita va dedicado con muchísimo cariño Para saludar al gato de parte de Iris El tema de Maná, te lloré un río Ya no seas tan triste Iris, tenlo por seguro Que nuestro amigo, el gato va a regresar Ok, bueno, pues vamos a continuar Pues ese tema está rico, está melancólico No sé qué estés pasando Iris, pero tenlo por seguro Que el gato va a regresar He aquí mi presencia, pues he prometido Que venía a verte aunque estuviera afligido Cogiste el camino de la separación Qué tema tan impresionante, qué tema tan llegador Tan importante dentro de la historia de la música El tema de Me acuerdo a cargo de Vico, sí Tenemos por acá saludos, dice Nos piden una canción de Grupo Quintana La que tú quieras Para el señor Salvador, a la familia Aguilar Martínez En Teofani Para saludar, perdón Ay, secretario Para saludar a la familia Aguilar Martínez En Teofani Se por acá nos están pidiendo Una canción, la que tú quieras también Dice saludos para nuestros buenos amigos De allá, de Hermosillo Para un negocio de frutas y verduras Para la señora Silvia, que se apure Porque la gente se desespera Señora Silvia, póngase las pilas Cómprese unas Energizer Unas Duracell para que le dé vuelta Y pues pueda atender de manera rápida A sus empleos A sus clientes Para que no se desesperen Saludos impresionantes Para usted, señora Silvia Tenemos otro saludo por acá Vía WhatsApp Déjeme abrir por acá Y sola, dice Manda un saludo para mi abuelita De parte de su nieta Maylin Que tiene 93 años Que la quiero mucho Y que le doy gracias a Dios Por tenerla conmigo Este saludo va para la señora María Luisa García Lezama Allá en No Jodeaba, Barrio La Palma Así que de parte de May Recibe un fuerte saludo Un fuerte abrazo De parte de toda la familia Que le da muchísimas gracias a Dios Por tenerte con nosotros Y ojalá y sean 93 años más Así que Señora María Luisa García Lezama Mami Adelante La vida Sigue La vida vale la pena Y hay mucha gente que te ama Mucha gente que te quiere Que te queremos ver sonreír Ver con grandes fuerzas Déjeme decirles que ella dice Que a raíz A raíz de que supo que el presidente Iba a aumentar la pensión a lo doble Le dieron hambre Dice Si voy a comer más Porque quiero disfrutar La pensión doble Que nos va a dar el presidente Chequen nada más Las personas No eres la misma Vamos a continuar Con saludos impresionantes Vámonos con esta canción Este es un tema De mis consentidos El tema de la muñequita fea A cargo de los tepos Saludos gente bonita Gente mayor de 70 años Los queremos Los amamos Los respetamos Y por supuesto Los valoramos muchos En todos y cada uno de los hogares Donde ustedes están Siempre Siempre se les va a amar Le llaman la muñequita fea Porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con galán Dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea Le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto un olor a desastre Porque nunca se le ha visto con obvio Y desecha un olor a desastre Le llaman la muñequita fea Cumbia 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 Bienvenidos a la magia de la tecnología musical Cumbia 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 de ella esconde una belleza le llaman la muñequita fea le dicen la muñequita fea porque nunca se baña y arreglar y desecha un olor a desamor le llaman la muñequita fea y le dicen la muñequita fea porque nunca se le ha visto con novio y desecha un olor a desamor y bueno pues acabamos de escuchar el tema de la muñequita fea a cargo de los tepos dice tenemos saludos por acá dice hola mundo muy buenas tardes saluditos para mi mamita hermosa que se llama Jenny que está festejando sus 28 años sus 28 años órale Jenny mil felicidades dice por acá y también saludos para mi abuelita doña Vicky señor Vicky sabe que se le estima sabe que donde quiera que se le encuentra se le estrecha la mano con muchísimo cariño porque de verdad son de esas personas que se conocen de años atrás y pues cuando una persona mayor te regala una sonrisa es la sonrisa más sincera que puedes resumir en la vida ok todo este saludito de parte de Aranza si me puedes poner la canción de la ley 7 si te hubieras quedado y también por supuesto para mi mami Jenny que está cumpliendo 28 años así que Aranza ahí está el saludito para toda tu familia bonita allá en el cerrito de San José de Penene y bueno pues estamos transmitiendo cuando ya son las 2 de la tarde con 54 minutos a través de Shimai Radio déjame decirles que este tema me encanta me gusta mucho porque empieza así muy romántico muy llegador el caso del señor Mike y su combo loco y después se viene el sabor muy característico de esta organización que tiene su sede allá en Pachuquita la Bella saludos impresionantes para todos ustedes gente bonita de verdad muchas gracias por habernos escuchado hoy ya nos vamos adelante música y no se les olvide escuchar nuestros programas ya grabados a través de YouTube únicamente pónganle en el buscador Mundo Virtual Radio y los van a encontrar solo sin tu amor perdido en el licor lloro tu traición las promesas que hiciste el viento se las llevó me borracharé me borracharé por tu culpa por su culpa me borracharé me borracharé es mi culpa es mi culpa por tus mentiras por tus traiciones por tus engaños por enamorarme por ilusionarme de quien no me ama me borracharé me borracharé me borracharé por tu culpa por tu culpa me borracharé me borracharé me borracharé es mi culpa es mi culpa oye Juan Rodríguez y Julio Velasco que sentimiento saludos muy grandes para toda la gente que nos esté escuchando ya tuvimos una aclaración aquí en un mensaje el gato es esposo de Iris y no se ha ido a ningún lado así que ya me extrañaba tanta tanta nostalgia Iris y gato se ve que hay amor muchachos enhorabuena síganse amando porque el amor es tremendamente rico yo no vi tu traición las promesas que hiciste el viento se las llevó me borracharé me borracharé por tu culpa por tu culpa me borracharé me borracharé es mi culpa es mi culpa por tus mentiras por tus traiciones por tus engaños por enamorarme por ilusionarme de quien no me ama me borracharé me borracharé por tu culpa por tu culpa me borracharé me borracharé es mi culpa es mi culpa y de verdad pues reciban un abrazo a través de la distancia muchísimas gracias para toda la gente que se reportó hoy y no se les olvide si quieres volver a revivir este programa búscalo a través de YouTube le vas a poner programa del día 14 de octubre 2023 de mundo virtual en shimai radio así que puedes volver a revivirlos y ya nos vamos muchachos muchísimas gracias a todos ustedes por habernos pues haberse tomado la molestia de escribirnos un whatsapp de habernos llamado a la línea telefónica que estuvo muy activa muchísimas gracias perdonen todas las imperfecciones de nuestro amigo el secretario ya ven vamos a continuar vamos a continuar lo importante es que ustedes manden sus saludos reporten a sus abuelitos de verdad señores donde quiera que ustedes estén de verdad se les quiere mucho se les ama y se les valora gracias por ser las raíces de nuestra sociedad muchísimas gracias por existir nos vemos cuídense mucho cabalgos sobre sueños innecesarios y rotos prisionero e iluso de esta selva cotidiana y como hoja seca que vaga en el viento vuelo imaginario sobre historias de concreto navego en el mar de las cosas exactas muy clavado en momentos de semánticas gastas en el mar Gracias por ver el video. 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 Gracias.